Bueno, contame qué te motivó a iniciar este... Plata. Escribí por plata, que bueno, es una manera de ejercer la profesión del periodismo, ¿no? Periodismo es cerrar un circuito comercial. No hay periodismo si no se venden ejemplares, no hay periodismo si no se venden libros, no hay periodismo si no hacen rating. Y ustedes también, en primicia ya, no habría periodismo si ustedes no tuvieran la cantidad de visitantes que tienen. Bien, razón por la cual vino Planeta, me ofreció una muy buena suma de dinero, unas buenas condiciones para hacer un sprint literario, digamos, o testimonial. Porque no literario, no quiero elevar, digamos, a esa categoría, a lo mejor el libro. Es un trabajo periodístico y testimonial, que lo hice en un sprint de 40 días, ¿eh? Con un equipo editor que encabezó Patricia Giacobone, que fue un poco el espíritu o el alma mater de este libro, en el sentido que no permitía que me durmieran las madrugadas, no permitía un montón de cosas que, y licencias que yo me quería tomar y que a lo mejor, este, mi cansancio y mis horas, digamos, de laburo, digamos, estaba contrapuesta con la posibilidad de que este libro entrara en caja en los tiempos en los que entró. Porque era un libro que la gente de Planeta lo quería instalar, porque decía que era un producto para eso, muy comercial para el verano, un libro dinámico, de historias cortas, que se pudiera leer rápido y también que fuera práctico para el lector. Bueno, y una prueba de ello, que en los primeros flashes tengo entendido que ya el libro está instalado con un flash de la proyección de estar entre los tres libros más vendidos de la editorial en este año. ¿Y cuánto haces y lo tenés en la cabeza? Digo, hace muchos años te habían propuesto... No, 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 esto es como hacer, este, editar una revista. Editar una revista te implica a ver qué temas tenemos, qué hacemos. Yo, la verdad, te puedo hacer, no sé, 200 libros más con el material, el caudal que yo lo que hice fue, en este, en esta, digamos, irrupción rápida que hice en el libro, lo que hice fue acumular lo más fresco, lo que yo tenía más presente de algunos personajes, a ver, ¿con qué personajes, a dónde tengo que ir? ¿Qué personajes? Las divas, los astros, las estrellas, los romances, digamos, los mufas, el esoterismo, una buena causa judicial, los clanes, por ejemplo, los Maradona, los Barbieri. Hice todo esto y después desarrollé las historias. ¿Y en el medio del momento que estabas escribiendo, recibiste algún tipo de... 36 llamados, para ver inquietos, a ver si ellos estaban, si no estaban, la mitad de los que más o menos me llamaron, estaban. ¿Y cómo lo tomaban cuando le decían? Y que querían saber en qué condiciones, qué era lo que contaba, y ahí yo me cerré. Porque a lo mejor una cosa trae la otra, o alguno no quiere que se... A ver, alguno no quiere que cuenten de qué color eran los cordones, los zapatos que usó el primer día que debucé. ¿Entendés? Y entonces, una cosa sonza, a lo mejor a ellos no les gusta, y te meten un amparo judicial, o te pregan la edición. Entonces, ¿qué muchachos compran el libro después? ¿Y no tenés miedo de perder algún vínculo, algún amigo, alguien en el medio que quede ofendido con esto? Bueno, yo qué sé, me parece, no hay muchos amigos igualmente en el libro. ¿Tenías una buena relación con Tinelli, por ejemplo? Yo creo que Tinelli tiene su lugar muy bien asumido, me parece que es un tipo que no se va a molestar por lo que pude haber escrito o no, que tampoco es grave, no pongo cosas graves de Tinelli. Es más, si ustedes leen bien el libro, Tinelli forma parte de la lista de los personajes a los cuales les agradezco. Una cortita, Luis, hay una parte del libro, recién venía delante del paparazzi, que hablas de Carmen Barbieri y de un lavaje de estómago que le hicieron. Bueno, son cosas que tal vez no se sabían, ¿no? Bueno, ahí hay muchas cosas que se saben, pero a lo mejor se saben de manera acondicionada. Se conoce una parte, a lo mejor yo termino de contar la parte que no se sabía. Muy bien, bueno, muchos éxitos, gracias por la nota. Bueno, y gracias por el apoyo a la gente de Primicias, ¿eh? Salud.